¿Qué es el análisis morfológico? Buenos días, hoy vamos a hablar, voy a hablar del análisis morfológico. Anteriormente hemos hablado del análisis sintáctico en el cual decíamos, decía, que a partir de una oración yo veía los trozos en los cuales, los trozos que componían esa oración y veíamos qué función era la que representaban dentro del significado de la oración. Bien, y eso era el análisis sintáctico en el que dividíamos en trozos la oración para ver cuál era la función que cada trozo representaba en el conjunto de la oración. El análisis morfológico también es una división, pero aquí la división es en palabras, la parte más pequeña que tiene algún tipo de significado que compone la oración. Entonces, para hacer el análisis morfológico, lo primero que tenemos que hacer es ver las palabras que hay. En la oración, los bomberos apagaron ayer un pequeño incendio. En aquella fábrica tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez palabras. Una vez hecha la división en palabras, el análisis morfológico consiste en decir qué tipo de palabra es cada una de ellas. Ya hemos visto a lo largo del curso que hay diferentes palabras que se refieren a cosas diferentes y entonces vamos a ver cada una de ellas. Por nombrarlas, por recordarlas, teníamos sustantivos, determinantes, adjetivos, preposiciones, pronombres, verbos, adverbios, conjunciones. También podemos añadir interjecciones. Bien, nos centramos en los sustantivos para empezar. Un sustantivo son palabras, es una palabra que sirven para nombrar personas, animales, cosas, etc. Entonces, dentro de esta oración, si vamos buscando qué palabras son las que nombran o lo que hemos dicho, personas en algunas ocasiones, tenemos la palabra bomberos, la palabra incendio y la palabra fábrica. Los sustantivos, repito, son palabras que con las que podemos nombrar personas, animales, plantas, cosas. Dentro de esta oración, estas tres palabras son sustantivos. Recuerdo que había varias clases de sustantivos que se podían clasificar. Bien, pueden ser común o propio. Propio es cuando se refiere a cualquiera, perdón, común es cuando se refiere a cualquiera y propio es el nombre que se aplica a una persona, a un lugar o a un animal que es exclusivo para él. También teníamos individual y colectivo, cuando se refiere a un elemento o a un grupo de ellos, por ejemplo, abeja, enjambre. También teníamos concreto, abstracto. Cuando se refería a algo que se puede tocar por los sentidos, se puede localizar con los sentidos o no. Por ejemplo, bomberos sería concreto, abstracto sería miedo. Bien, los sustantivos tienen, además de decir qué tipo de sustantivo es, también tienen, se puede decir de ellos, dos cualidades, que es el género y el número. El género puede ser masculino o femenino y el número singular plural. Entonces tenemos masculino, femenino, singular plural, como característica propia de los sustantivos que se puede decir de ellos. Los bomberos, bomberos es plural y es masculino porque se utiliza, la palabra bomberos es masculina porque lleva el determinante los. Esto nos lleva a la siguiente tipo de palabras, que son los determinantes. Los determinantes, los determinantes, los determinantes acompañan siempre a los sustantivos. Y, pues, una característica fundamental de los determinantes es que acompañan a los sustantivos. Ya sabemos que existen diversos tipos de determinantes, como pueden ser los artículos, los, en este caso, los, un, que también es un artículo, y aquella, los, un, aquella, no son palabras que tengan un significado propio, sino que al acompañar a un sustantivo le dan algún matiz a ese sustantivo. Dentro de, tenemos los determinantes artículos, también tenemos, como por ejemplo, la palabra aquella, que es un determinante demostrativo. también sabemos que existen determinantes posesivos, mi, tu, su, los demostrativos serían este, esta, ese, esa, aquel, aquella, determinantes numerales, indefinidos, ningun, e alguno, son, son palabras que no tienen significado propio, sino que le añaden un matiz al significado del sustantivo, y siempre van acompañando del sustantivo. La mayoría, casi siempre, la mayoría de los determinantes, al acompañar y referirse al sustantivo, tienen igual que ellos, masculino, femenino, singular, plural, y tiene que ser igual que el sustantivo al que acompañan. Si el sustantivo es masculino singular, el determinante es masculino singular. Cuando es femenino singular, pues el determinante tiene que ser femenino singular. Otra palabra que acompaña habitualmente a los sustantivos son los adjetivos. Los adjetivos son palabras que acompañan al sustantivo y nos dice cómo son. ¿Cómo son los sustantivos? ¿Dan alguna cualidad? Cualidad. Entonces, en esta oración, si observamos, ¿qué palabra acompaña diciendo cómo es el sustantivo? Apagarón no dice cómo son los bomberos. Pequeño sí que dice cómo es el incendio. Por lo tanto, pequeño es un adjetivo. El adjetivo dice una cualidad del sustantivo. Y, como lo acompaña, pues tiene las mismas características que el sustantivo. Es decir, puede ser masculino femenino, singular plural, igual que el sustantivo al que acompaña. Recordamos que de los adjetivos había tres grados. Grado positivo, grado comparativo y grado superlativo. No voy tampoco a poner todo, todo, porque eso tenemos el resumen. Ahora quiero dar una visión de conjunto. Preposiciones. Las preposiciones son, lo primero que hay que saber de las preposiciones es que son palabras fijas, que no cambian. No tienen, por lo tanto, ni masculino femenino, ni singular plural, ni nada de nada. Son una cantidad concreta de palabras que además no son demasiadas, que no las podemos aprender de memoria, no cambian para nada. Y las preposiciones son palabras que sirven para introducir, introducir un sustantivo, introducir un verbo, un grupo de palabras, y le da un cierto matiz de hacia donde se dirige, donde está, si está en, etc. Las preposiciones ya sabemos que son fijas. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, hacia, hasta, para, por, según, sin, sin, sobre, tras, durante, y mediante. bien, bien, esas ya las conocemos y son las y esas, no las aprendemos y no hay ninguna duda, son palabras invariables. pueden acompañar tanto para introducir a sustantivos, grupos de palabras que son, que acompañan a un sustantivo, también pueden introducir verbos, voy a comprar, a comprar a, es una preposición, comprar es un verbo. Bien, otro tipo de palabras que aquí en esta oración no está son los pronombres. No está, porque como en esta oración sí hay un, sí está el sustantivo, pues no está el pronombre, porque, ¿cuál es la característica principal de los pronombres? Que sustituyen a los sustantivos. Yo podría, podría haber dicho ellos apagaron ayer un pequeño incendio en aquella fábrica y ellos sería el pronombre que lo que hace es que sustituye al sustantivo. Por lo tanto, los pronombres sustituyen a los sustantivos y pueden ser, por lo tanto, con las mismas características que los sustantivos. Hay de diversos tipos, personal, él, ella, ellos, puede ser también demostrativo, posesivo, indefinido. si nos entra la duda de que un demostrativo posesivo o indefinido que se escribe en igual como determinante o como pronombre, excepto por una tilde, si tenemos duda de cuál es, la diferencia es bastante sencilla. los determinantes demostrativos posesivos indefinidos acompañan a un sustantivo y los pronombres demostrativos posesivos indefinidos sustituyen a los pronombres. tienen como tienen igual que los sustantivos estos puntos suspensivos es porque no he puesto todos los todos los tipos tienen igual puede tener masculino femenino singular plural bien entramos ahora en otra categoría que son los verbos los verbos son palabras total muy variables ¿por qué? porque se modifican se pueden modificar mucho y según la modificación que tengan aportan un significado al al verbo porque las variaciones que tienen los verbos se llaman desinencias se llama todo todo ello forma la conjugación en la conjugación hay un trozo del verbo que nos indica que nos aporta un montón de información los verbos recordamos que son palabras que representan una acción o un estado en este caso en esta oración es apagaron el verbo se denomina apagar y esta o y esta n apagaron pues nos nos dice varias cosas de este verbo nos dice por ejemplo que es plural porque si fue si fuera singular el bombero apagó sería diferente la forma de hacerlo nos indica el número de la persona tercera persona ellos apagaron ellos apagaron y nos dice cuando ocurrió porque fue algo que ya es pasado vemos que las la declinación de los verbos la de silencia el tipo de conjugación nos da mucha información entonces en los verbos nos indican el número la persona el tiempo si fue pasado presente o futuro el modo si es indicativo o subjuntivo la conjugación si es primera segunda tercera vemos que para cada una de ellas el verbo adopta una forma diferente por eso a los que empiezan a aprender el español les resulta tan complicado los verbos porque los verbos tienen muchas formas diferentes y aprenderse todas pues para ellos resulta un poco complicado nosotros que las hemos aprendido desde que empezamos a hablar pues utilizamos los verbos sin tener que reflexionar sobre ellos ahora bien cuando podemos reflexionar sobre ellos y los conocemos pues nos resulta mucho más fácil y apropiado utilizar de manera correcta los verbos otro tipo de palabras que ya no están acompañando a sustantivos como las anteriores sino que está acompañando a los verbos son los adverbios un adverbio por lo tanto es una palabra que acompaña a un verbo los adverbios no tienen variaciones no son masculino femenino singular plural sino son palabras invariables que acompañen al verbo para darle para modificarle le dan aportan una información sobre el verbo el verbo indica la acción y el adverbio nos da alguna característica más de esa acción en este caso la palabra ayer es un adverbio que nos indica cuando ocurrió la acción por lo tanto ya tenemos una característica de los verbos que es que existen adverbios de tiempo de lugar allí aquí de modo fácilmente apagaron fácilmente un pequeño incendio apagaron allí un pequeño incendio los adverbios indican diversas cosas referidas a los verbos y además son invariables no se puede poner masculino femenino singular plural no son repito son palabras sin variables eso es una de las características que nos va a servir para identificar los adverbios que son palabras que no van cambiando las conjunciones aquí teníamos una preposición que no la hemos que no la he indicado antes bien ya se nos han acabado las palabras pero tenemos diversas clases de palabras bueno es fácil las conjunciones también son palabras que no son invariables y que si son palabras de unión son nexos uniones entre otras entre palabras entre oraciones etcétera las más comunes son también son palabras invariables son y o pero son palabras fijas que lo que hacen es unir los bomberos apagaron ayer un pequeño incendio en aquella fábrica y luego se fueron a descansar y de acuerdo los bomberos y los voluntarios apagaron ayer un pequeño incendio en aquella fábrica son vemos que esas son palabras fijas invariables que las podemos también aprender de diversos tipos y que lo que nos hace es unir unir palabras entre sí unir oraciones y las interjecciones también son palabras invariables que simplemente se refieren a sonidos onomatopélicos o bien expresiones de sorpresa de miedo de dolor una interjección por ejemplo puede ser hay las interjecciones habitualmente suelen ir entre signos de admiración o sorpresa etcétera son palabras invariables que lo que indican es miedo sorpresa alguna emoción y que son palabras invariables bien pues estas son los tipos de palabras que hay bien solamente he introducido y he dicho algunos de los casos de determinantes de pronombres de adverbios de verbos solamente lo he dicho por encima cada uno de ellos se desarrolla mucho más sobre lo que haya duda lo explicaré más despacio cada uno de ellos y eso es lo que lo que constituye un análisis morfológico es coger cada palabra y decir qué es para hacer un análisis morfológico evidentemente se puede hacer de muchas formas o bien subrayar cada palabra y poner debajo el tipo de palabra que es o bien ponerlas en columna e ir diciendo de cada palabra el tipo de palabra que es yo pongo los y diría determinante artículo como además sé que es artículo determinado pongo artículo determinado masculino plural bueno pues un análisis más completo morfológico sería ir poniendo en cada palabra e ir diciendo el tipo de palabra que es bomberos sustantivo común individual concreto masculino plural etcétera y así con cada una de todas ellas una pequeña corrección que me había dado cuenta al revisar el vídeo que había puesto interjección con una c y interjecciones es con dos c interjección interjecciones se escribe con dos c y interjecciones 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 interjecciones